Mi nombre es Néstor Díaz Granado. El seminario tiene como objetivo hacerle entender a todos los participantes, que en su mayoría son gerentes y directivos de compañías, la importancia de medir de una manera integrada, para que les dé la información que ellos necesitan para una toma de decisiones oportuna, adecuada y pertinente a las necesidades que en ese momento tiene cada una de las compañías. Que la gente entienda qué medir, dónde medir, por qué medir ahí, qué tipo de análisis debo hacer y poder entender dentro de los procesos que no es necesario tener demasiados indicadores para poder tomar unas buenas decisiones. Cómo se analizan los indicadores, en qué parte del proceso se analiza y al final esperamos tener el mismo resultado que hemos tenido durante todo este periplo en diferentes países, es que la gente tenga claro que necesitas un sistema de medición y no simplemente indicadores. Gracias por ver el video.